Bien chicos, acaba de terminar, por así decirlo, la conferencia de Nintendo E3 de Pokémon, ¿de acuerdo? Y no me he esperado a ver la de Zelda, no, me he ido directamente a haceros este vídeo porque mucha gente sé que estáis trabajando, ¿de acuerdo? Y me habéis pedido, por favor, que subáis un vídeo recopilando la información que han dicho de Pokémon. Yo estoy muy, muy asombrado, y no voy a hacer la vídeo de reacción porque ya lo he visto en la E3, así que no, no puedo hacer la vídeo de reacción porque ya lo he visto, ¿de acuerdo? Me he quedado muy impresionado, y pensaba, os lo prometo, que iban a sacar nada, dos cosas, un poquito del juego, quizá y lo que ya hemos visto antes, ¿no? Que han empezado así con el title que nos ha enseñado al principio, el role, el item, Poplio, lo de Figarde, lo de los legendarios, los ataques únicos, pero de repente se han puesto a jugar. No desde el principio del todo, ¿de acuerdo? Porque ya tenía, el chico que ha jugado ya tenía a Poplio, por lo tanto, no es del todo desde el principio 100%. Y mientras que estaban jugando a lucha contra la entrenadora, y lo más importante, a lucha contra la entrenadora, se ha visto la parte de abajo del, del, lo que viene siendo de la pantalla, ¿de acuerdo? La primera ruta, la primer pueblo, un modo nuevo de juego, pero lo más importante, aparte del nuevo modo de juego, es los tres Pokémon, aunque en el, aunque ellos tan solo han enseñado dos, Hay un tercer Pokémon nuevo, tres, uno ya lo vimos, ya lo vimos, que era el pájaro, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? El pájaro se llama Pikipek, y luego han enseñado dos nuevos, dos nuevos más, aparte del que es Jungos y Groobin. Pero sabéis, chicos, vamos a ver el nuevo trailer, ¿de acuerdo? Que ahí está todo, ¡vamos allá! El nuevo trailer, chicos, ¿vale? Que conforme acabo de la E3, lo han subido, ¿vale? Tenetín, ten, tenetetetet demonstrating, nuevo Pokémon Pikipek, que se ha nombrado, ¿de acuerdo? Normal Volador, Ojo Compuesto, ¿de acuerdo? Y encadenado, Telita las habilidades. Siguiente Pokémon casi lo primero que se ha visto, Jungos, normal, ¿vale? Habilidad, Stickout y Strongyau, buenas habilidades por ahora. ¡Siguiente, Groobin, Groobin! El tercero que han sacado uno, ¿vale? Bicho, y tiene enjambre suisse, si no me he equivocado, ¿de acuerdo? De habilidad. Bueno, curioso por lo menos, este Pokémon tiene que estar Muy chulo, la evolución final Segurísimo, luego El mystical Pokémon Magearna Magearna, Acero Hada Habilidad Soul Heard Corazón de sombra, de alma de corazón Le pega y atentos Atentos al ataque De Magearna, Soul Heard le sube Cuando muere un compañero el ataque Especial y hace Flower Cannon, cañón de flores y es súper Dañino contra Pangoro, así que será Hada 100% Y el nuevo modo de juego Es un todos contra todos ¿De acuerdo? Llamado Battle Royale El cual, el primero Que venza a uno de los Pokémon que hay En el campo, gana, ¿vale? Para cuatro jugadores, Free for All ¿De acuerdo? Atentos, Pikachu le pega a Rowlet, lo aguanta Litten le pega a Pikachu, Rowlet le pega A Poplio y Poplio Pega al ítem, el que primero que ha Debritado gana, ¿ok? Están muy tocados, están todos pensando Por cierto, atentos a la Al poder cambiarte El color de la piel y todo La personalización del personaje Y nada, hasta ahí, ¿vale chicos? Luego en la E3 se ha visto Un poco el juego, ¿de acuerdo? Ha enseñado Pues andando el personaje Cómo se mete la hierba Los iconos, digamos, de abajo De la consola y tal Algunas cosas curiosas Pero lo más importante Era esto, ¿de acuerdo? El nuevo modo de juego Y los tres nuevos Pokémon Que ha sacado en la E3 Lo demás Cómo se mueve el personaje Ya lo habíamos visto En los trailers No lo considero muy relevante ¿No? Muy importante Quizá Ah, una cosa importante Que ya lo digo yo Cuando, ahora Cuando un entrenador Está atacándose a un entrenador Se pone como dos tiras negras Arriba y abajo De la pantalla Como Haciendo un poco más De foco ¿No? Un poco más de enfoque Como que hay un rival ahí Que está esperándote para luchar Así que eso también Es un dato curioso Eh, no sé Lo demás es muy normal En la ruta Cuando llegamos a una nueva ruta Sale como una ola Bueno, ruta 1 Sale como una fece de ola ¿Vale? Haciendo el juego de la ola De las olas del mar Y no sé No creo que haya más cosas importantes Esto era lo más importante Que quería que hubiera Es el trailer que acaban de sacar Con estos nuevos Pokémon El nuevo modo de juego Y chicos Creo importante Para la gente que no ha podido Ver el E3 Por lo menos que esté informada Y ya sabéis que me encanta Hacer este tipo de vídeos Para, sobre todo Para esas personas Y para todos vosotros Lógicamente Pero sobre todo Para esas personas Que están fastidiadas Un poquito Trabajando Y no han podido verlo Así que chicos Espero que os haya gustado Desde aquí chicos Os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Como siempre Con vuestros likes Comentarios Me ayudáis un montonazo Así que Chao